El presidente del parlamento mostró su rechazo ante el accionar de tres magistrados del tribunal constitucional que denunciaron amenazas por parte del congreso ante la comisión interamericana de derechos humanos y lo que es absolutamente inapropiado y absolutamente irregular es que se pretenda en un organismo supranacional querer vender la idea que en el Perú no existe equilibrio de poderes, no hay democracia, no existe hoy día el debido proceso, el Estado de Derecho Hace unos días los magistrados Espinosa Saldaña, Marianela Ledesma y Carlos Ramos acudieron ante la instancia internacional luego de que fueran denunciados en la subcomisión de acusaciones constitucionales por haber revisado el caso Frontón Los congresistas que integran la subcomisión aseguraron que la denuncia presentada por 11 exmarinos aún está en trámite y que la decisión que se tome en relación a los tres magistrados aún tiene que ser reprendada en tres instancias Tenemos que respetar la constitución y ellos tienen que ser investigados tienen que responder a la investigación y no ir fuera del país a desprestigiar el país a insinuar amenazas que no existen sino creo que ocultan detrás de esas supuestas amenazas el temor de que se conozca cuáles fueron las intenciones que se tuvo para haber modificado un voto de un magistrado en plazo al presidente del Congreso para que defienda el fuero del Parlamento que un magistrado del Tribunal quiera impedir que se le investigue me resulta absolutamente extraño Yo creo que el accionar de estos magistrados es tan o más grave que el tema que está investigando respecto a Vergara Gotelli Lo gravísimo es que acá no se ha iniciado ni siquiera una investigación respecto a tus hechos todavía ni siquiera se ha admitido la procedencia de esta denuncia y ellos van a quejarse que hay una amenaza del Congreso El congresista Johnny Lescano por su parte se mostró a favor de la actitud de los magistrados responsabilizando al fujimorismo Yo creo que es justificado que vean instancias internacionales porque repito, el fujimorismo ha cometido muchos abusos y en el Congreso la posición del fujimorismo no ha cambiado hay una subcomisión de acusaciones constitucionales que ya están, me parece, preparando como cortarles la cabeza a los magistrados del Tribunal Constitucional porque no les ha gustado las sentencias que han sacado La incomodidad por la denuncia contra el Congreso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue abordado en la última junta de portavoces Se sabe que en los próximos días el Parlamento tomará acciones La Comisión Interamericana de Derechos Humanos